Exactamente, este es un programa de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es un programa que le permite a las empresas industriales acceder a un subsidio mediante la herramienta de crédito fiscal. Dado que es un programa de la provincia, esta herramienta de crédito fiscal es aplicable al pago de ingresos brutos. Básicamente, lo que les permite a las empresas industriales es acceder a un subsidio para innovación tecnológica, entendida en sentido amplio, innovación tiene que ver con lo que es innovación en procesos productivos y en el desarrollo de nuevos productos y para lo que es modernización tecnológica. Modernización tecnológica puede llegar a ser la compra de una nueva maquinaria para el proceso industrial o bien la instalación de un software a medida que sea integral para toda la empresa. Básicamente, los montos de subsidio son de hasta 150.000 pesos y hasta el 50% del proyecto para el caso de innovación tecnológica y hasta 100.000 pesos y hasta el 50% para el caso de modernización tecnológica. Bien, ¿la gestión es a través de la presentación de un proyecto? Claro, para acceder a este beneficio hay que presentar una idea proyecto que nosotros lo podemos asesorar desde UCI Mar del Plata, se presenta una idea proyecto, luego esa idea proyecto es aprobada en primera instancia, se presenta el proyecto definitivo y luego la empresa realiza el desembolso al 100% y mediante un trámite de reintegro obtienen el certificado fiscal. Bien, ahora, ¿hay sectores o empresas que están especialmente incluidos en este programa o alguno especialmente excluido? Claro, este programa le brinda beneficio a todas las empresas, pero en particular a aquellas que se encuentren dentro del plan estratégico de la provincia de Buenos Aires que son sectores determinados como estratégicos por la provincia. ¿Y en cuanto al tamaño de la empresa hay alguna limitación o restricción? Tienen que ser empresas de carácter pyme conforme la reglamentación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.